Con la asociación de Langman Public Media, se interpreta en español, Rosabel Rice. Según la política de la FCC, los foros de candidatos deben ser transmitidos en su totalidad, excepto por los medios de comunicación que informan sobre eventos. Se pide a los candidatos o a su persona que no registre en este foro. La Cámara de Representantes de Colorado está compuesto de 65 representantes. Los representantes son elegidos cada dos años del distrito en el que viven y se limitan a servir ocho años consecutivos. Cada distrito representativo está formado por aproximadamente 77,500 ciudadanos. El distrito 11 consiste en la mayor parte de Longmont, incluyendo al oeste de la Diagonal y Nahuatl. El distrito 12 es el este de Longmont, principalmente el este de la Diagonal y 95 e incluye Luisville y Lafayette. El formato para el foro de esta noche será lo siguiente. Cada candidato tendrá un minuto para una declaración de apertura. A continuación, con semestre, hemos con preguntas que han sido enviados electrónicos en línea por la comunidad de la liga. Las preguntas han sido revisados por nuestro nuestros voluntarios de y de de la mujer de la Liga de Mujeres Montantes y se dirigirán a todos los candidatos para ambos distritos de la Cámara. Trataremos de hacer tantos preguntas como podemos a los candidatos. Cada candidato tendrá sea un minuto para responder la pregunta. Terminaremos con un minuto de despedidas. Los oros de este foro de esta noche incluyen orden de votación. Mark Milliman, distrito de la Cámara 11. Cameron McCormick, demócrata, distrito de la Cámara 11. Tracy Burnett, demócrata, distrito, distrito de la Cámara 12, republicano. Ahora las declaraciones de apertura y preguntas de nuevo. Cada candidato tendrá un minuto para responder. Por favor, observe la señal de cronometrador y cuando te marques 15 segundos. Luego, cuando tiempo haya terminado. Si usted para las declaraciones de apertura, vamos a comenzar con el candidato. Milliman, candidato Milliman. Adelante. Esto lo tienes en silencio. Ay, mi primera equivocación. Lo siento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y gracias a la Liga de Mujeres Botanas por permitir que podemos hablar. Lo que pensamos ahorita el 2020 empezó muy optimistamente con un crecimiento sin precedente de crecimiento económico. Y pero toda nuestra nación y Colorado fue abatido por COVID-19. Tantas decisiones se hicieron para que iban a tener impactos a largo plazo y habían cosas que se nos impuso, muchas, muchas restricciones sin saber el impacto sobre la gente de Colorado, la legislatura. Ellos no hicieron decisiones de política adversas y por eso eso me motivó a postularme al candidato para ese distrito tres décadas, décadas en trabajar en telecomunicaciones, en construir negocios en multimillones de dólares. Entonces me postulé porque estamos mi familia y yo sufrimos como los demás y nosotros no no han curado, no es el sufrimiento y sigue perjudicando a la gente. Así que se trataba de establecer a Colorado de nuevo para que la gente pueda resumir sus vidas como normal, en la normalidad. Distrito 11, candidato McCormick. Acá adelante, señora. Hola, soy la doctora Karen McCormick y empezó cuando era muy joven de padres que pasamos de 30 años en servicio en nuestro país. Mi padre era un piloto en las fuerzas aéreas y se jubiló exitosamente. El ejemplo de él y de mi mamá me instauraron los valores que tengo como una mujer de Colorado, integridad, responsabilidad personal, trabajadora, respeto y compasión. He pasado la mayor parte de mi vida sirviendo a la comunidad, practicando medicina, veterinario y cirugía. Y también a mi pequeño en el condado de Bolo tengo que tengo una vida de experiencia en servicio público, también a voluntario de intercambio y sirviendo en dos organizaciones sin fin en ese lucro de lucro y mi esposo y yo hemos que criamos a tres hijos en Longmont y nos hemos ido aquí 26 años. Adoro mi comodidad y quiero tener la oportunidad de seguir serviriéndolos como representante de la Cámara Estatal. Gracias. Distrito 12, candidato Burnett. Soy Tracy Burnett, soy mamá ingeniera empresaria y una demócrata de toda la vida y también me dice una carrera y yo tengo una una maestría en negocios de Harvard y yo tengo servicios de la comida por todo Colorado, empezando con el Capitolio del estado y tengo tres estados porque soy ingeniera y ambiente, educación y equidad y la equidad de incluye vivienda accesible y salud, salud, intención de público accesible. ¿Por qué me soy? Pues es muy personal. Mi hijo casi se muere de un ataque de asma de acupor porque el horrible calidad de aire aquí en aquí me lo ha llevado a la sala de urgencias y yo soy también alejito para 600 dólares de pagar una una razón. Derecho humano. ¿Por qué tengo que pagar 600 dólares para o para un EPI pluma? Y todo eso ha causado debido al cambio climático en el río de St. Fran se casi mató, mató a alguien. Así que yo soy anticipo de responder a sus preguntas. Caminada Vigueja. Yo soy Eric Dávila. Yo soy un chicano orgulloso y soy republicano. Soy voluntario con la escuela pública de volver. También soy republicano de Boulders. Estoy y yo trabajo con la gente de ambos, tanto de derecha como de izquierda. Yo trabajo con la comunidad por horas a la muchas horas a la vez y eso me ha ayudado mucho y gracias por considerarme. Gracias por estar aquí. La primera pregunta va a comenzar con el candidato McCormick. ¿Estás satisfecha con la respuesta de Colorado a la pandemia de COVID 19? Si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿qué debieron de haber hecho? En vez de eso se puede hacer más a nivel estatal. Sí, estoy satisfecha con las respuestas de Colorado. Tengo la oportunidad de ver lo que están haciendo otros estados. A medida que la pandemia venía rumbo hacia nosotros, dije como científica y como persona basado en datos científicos, es bien importante seguir las ciencias, seguir las pautas, las directrices que están manteniendo segura a la gente y protegiendo a nuestra comunidad del riesgo de salud de esta pandemia. Yo quisiera tomar la oportunidad de hablar de lo que hemos aprendido durante los últimos seis meses y estar mejor preparados para seguir pandemia, porque porque habrá otra. Porque nosotros como Estado, como nación, estemos preparados para enfrentarnos a los desafíos desde un punto de vista de salud como desde un punto de vista económico, hemos perdido más 210 mil personas hasta la fecha y con otros mil el viernes. Es sumamente crítico seguir las directrices de salud para proteger a nuestros vecinos, familias y a nosotros mismos. Candidato Burnett, sí, yo creo que el estado ha hecho muy buen trabajo. This pandemic, you know, I think what's really important is that we are all in a community. We need to help each other and help those who are hurting. De pasar a por este, de ayudar con esta pandemia. Es bien importante que todos somos en la comunidad, tenemos que estar ayudando. Together as a community and we have to put health and safety first, you know, people are not going to feel safe. No, son una cosa de que yo me lo hago yo mismo me lo puedo valer por si la gente no se siente segura salir, de ir de compras, llevar a sus hijos a la escuela, no vamos a ir más allá de eso. Todavía estamos aprendiendo de esta virus y escuchado doctor, doctora Kermit, tenemos que usar ciencia para guiar, encaminarnos. Estamos fuera de esta pandemia. Qué mensajes muy consistentes en cuanto a directrices de seguridad pública y hacer pruebas rápidas en casa, en los negocios para saber y rastrear esto. No es establecer expectativas porque nosotros a que esta vacuna se distribuya. Seguramente tenemos que mantenernos seguros de la mejor manera posible. Gracias candidato de distrito 11, 12 ambas estado bastante contento, pero si hubo la libertad personal, yo creo que se infringió y no estoy muy de acuerdo con esto. Eso es yo soy yo anticipo la vacuna, la una. Yo quiero espero ser una de las primeras en ponerme la vacuna y espero que ya poner esta economía de vuelta en carril, encaminarlo. A mi distrito y distrito 11 de mi hombre. Yo no estoy muy contento con la respuesta de del estado. Fue muy fuerte, tengo una mano muy dura. Soy ingeniero, tengo una maestría en ciencia y yo también me gusta la ciencia y yo respeto esas cosas. El 8 por ciento de nuestra mayor, la gente que de mayor edad murieron debido a este virus. O sea, la gente, las las asilos ancianos de la salud pública de Boulder no tuvieron tomar acciones suficientemente rápidas para atender a la gente más vulnerable. Pero nosotros hicimos mandatos, pero para para todos que en realidad no han podido atenuar tanto el impacto también al permitir que la legislatura durante este tiempo no funciona. O sea, pudimos haber hecho decisiones basados en riesgo. O quizás podemos aprender del pasado y ser mejor trabajo para para el futuro. Para la siguiente pregunta, vamos a empezar por el candidato del distrito 12 de Parnet de la constituyente. Me preocupe por la carga adicional que COVID ha puesto sobre el sistema de educación y los docentes. ¿Cómo vamos a apoyar o cómo apoyar ellas tú? En la casa de representantes educadores y los resultados para los alumnos más vulnerables. Bueno, una cosa, estoy completamente de acuerdo. Es bien difícil, a mi parecer, para empezar los estudiantes de nuestros distritos que no tienen acceso al Internet. Así que es una cosa que yo quisiera apoyar, permitir que los alumnos que no pueden entrar a la escuela de manera segura, que tengan acceso al Internet. Y otra cosa, así para partir, podemos hacer algunas cosas que van a afectar. Yes, en Gallagher nos en la rebaja en los los impuestos sobre los ingresos y de eso no va a ingresar más dinero, mantener dinero dentro del sistema educativo. Así que gracias. Candidato Dávila. Bueno, nosotros estamos bien bendecidos aquí en el condado de Boulder. Los Boulder Rally School Dressers dieron 8 millones de dólares por año que ayudan a apoyar a nuestra gente. Los maestros adoran a los niños que tienen, a los superintendentes de Boulder Rally School Dressers, los maestros adoran a los niños que tienen a los superintendentes de que han pensado y trabajan muy duro a su favor, pero probablemente ese dinero no resuelve el dinero. Si no tenemos dinero, nosotros impuestos de COVID para reaportando de los gastos vigentes del Estado, sobre todo las cosas que están fuera de la responsabilidad del gobierno estatal. Por ejemplo, el Estado da un millón de dólares al año a la Universidad de Colorado para promover el activismo. En realidad, necesitamos apoyar activismo. Eso es todo lo que tengo. El candidato del distrito 12. 11. Mila. 200. Nuestra respuesta. Tenemos que volver a abrir nuestras escuelas y hacerlo rápidamente y de manera segura. Nuestras escuelas han mucho más que educar a nuestros hijos. Hijos le dan de comer a la gente, le permite a los padres que regresen a las escuelas, que no más que los de bajo y de las personas de bajos ingresos han sufrido más. Yo he visto y he tratado de ayudarles a buscar la manera de abrir la escuela de manera segura y efectiva para volver al trabajo y que los niños vuelvan a integrarse a las escuelas, las aulas. Hacíamos horrible la salud mental de nuestros hijos sufren debido al hecho de que hemos cerrado las escuelas y así el dolor y sufrimiento en los niños es terrible. Y nosotros necesitamos remediar esa situación en cuanto antes. Gracias. Candidata McCormick, distrito 11. Sí, yo creo que nuestro sistema de educación pública es una pila, un pilar de nuestras democracias hasta que todos los niños de nuestra comunidad y en nuestros estados no tengan acceso. Cación, then we have a lot of work to do. Una. With the leaders in the St. Green Valley School District and and have learned through this process that the most important thing that will de delante en tu educares, listen to the administration, siempre tiene que escuchar a los a los educadores, los administradores que están en las las tincheras enfrente, pero ellos saben cómo mantener seguros a sus a los niños en las escuelas, en las situaciones y eso le da estrés a los niños, a la salud mental, cuidado que prezamos atención a los fondos, porque si perdemos los fondos que viene siendo la seguridad, la red de seguridad que les permite tener atención de salud y de salud mental. Así que tenemos que ver nosotros cómo pueden ser las escuelas más equitativa, equitativas bajo esas líneas. Vamos a empezar con el candidato Dávila. Colorado está enfrentando una baja en el presupuesto, más de 6 billones de dólares en los próximos tres años debido a los la baja en los ingresos debido a la pandemia que van a hacer ustedes para dirigirse a la crisis económica que se resultó de la pandemia de COVID 19. Pues de nuevo, yo creo que todos los fondos que necesitaban están allí. Y nosotros los impuestos como un porcentaje en la medida de los costos suben, van a recibir más impuestos. No tenemos que aumentar más impuestos como porcentaje. Tenemos que mejorar la economía. Pero todo esto se trata del gastadero que tenemos en el gobierno. Nosotros hacemos una auditoría del gobierno y quitamos los programas que no son eficientes. Entonces nosotros podríamos conseguir más dinero fácilmente y pronto. candidato en el gobierno distrito 11. Primero hay que volver a abrir la economía, pero hay que volver a abrir la economía. Al abrirlo se aumenta nuestros ingresos. Pero si no lo hacemos, nuestro estado va a seguir con problemas y vamos a necesitar más dinero. Y como dijo Eric, nosotros necesitamos evaluar cómo estamos gastando el dinero. Afortunadamente tiene una oficina de 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 dinero. El subcornadores tiene un sueldo. Alguien le dan un sueldo a alguien para ver, para sentarse y a ver si nos falta dinero. Esperaría que habrían muchos excelentes ideas de cómo reducir nuestros gastos y los gastos duplicados. Lo primero sería deshacerse de ese departamento y que la legislatura repase el presupuesto y se dediquen a deshacerse de los gastos. Candidato McCormick, distrito 11. Sí, soy de acuerdo que tenemos que abrir la economía, pero hay un paso antes de eso. Y eso es asegurarnos de que aquellos que están participando en la economía y los consumidores se sienten seguros. No solo se sienten seguros, pero están seguros para que ellos pueden volver a engancharse en la economía. Otra cosa, estamos en un hueco muy profundo en cuanto a lo que se trata del presupuesto. Hubo recortes globales que se tuvieron que hacer en primavera del año pasado de este año. Así que tienen que darse cuenta y ya dejar de cavar ese hueco. Nosotros tienen que ser más responsables físicamente. Yo sé cómo ver lo que entra, lo que sale. Y en este momento, con este presupuesto de Colorado, es sumamente crítico ver lo que está entrando, porque hay muchos programas estatales que otros votantes quieren y necesitan transporte, educación, salud, acceso a la salud mental. Y tenemos que ser responsable fiscalmente para poder darle dinero a esos programas. Candidato Bernet, candidata Bernet, distrito 12. Sí, estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que acaba de ser que nosotros estuvimos en un aprieto fiscal antes de eso. Tabor ha estrangulado nuestro gobierno, sobre todo en cuanto a la transportación y educación durante décadas. Y lo siento que Fairtex Colorado no entró en la papeleta. Yo voy a tratar de integrarlo a la papeleta para que se voten, porque necesitaban más dinero para transporte, para educación. Fairtex Colorado es una reforma de Tabor. Yo creo que las cosas que vienen en Tabor no deben estar en la constitución del Estado. Yo creo que eso es una cosa, pero yendo de aquí adelante, tenemos que sentirnos seguros como los residentes, como trabajadores antes de volver a abrir nuestra economía. Y lo que yo quisiera hacer es invertir de manera segura lo que se llama infraestructura sustentable. El futuro es poniendo a la gente de vuelta al trabajo en trabajos de verdes y estableciendo eficiencias energéticas verdes. La siguiente pregunta. Vamos a empezar con el candidato. El cambio climático se ha vuelto más visible en esta región, sobre todo en el tanto. Es el auge de tantos incendios, sobre este año, en los años por venir, las proyecciones de Colorado es más probable que van a haber problemas relacionados con la escasez de agua, las sequías o la calidad de aire reducido y el aumento de inundaciones, entre otros. Pero si lo eligen, ¿cómo piensas bajar las emisiones de carbón al igual que prepararnos y adaptarnos a un clima rápidamente cambiante? Para comenzar, ya hemos hecho excelente trabajo. Hemos migrado de carbón a cosas, energía más segura y más limpia. Vamos a invertir en tecnologías más limpias de aquí adelante, de aquí las otras, junto con las otras tecnologías en las vamos a empezar a invertir y empezar a producir energía más verde. Vamos a seguir haciendo para unas situaciones de incendios. Tenemos que manejar mejor a nuestros bosques para seguir atenuando los riesgos de incendios forastales. Y yo quisiera tomar la siguiente sesión de la legislatura. Necesitamos seguir viendo estas formas alternativas de energías más nuevas, más verdes. Candidato al distrito 11 McCormick. Ya, this is actually the issue. Esto es el yo me postula candidata debido a este tema. Yo lo considero nuestra responsabilidad, nuestra obligación moral, atacar esto con todo lo que tengamos. Yo sí creo que el viento solar va a ser parte de la solución multifacética de dirigir las necesidades de energía hacia opciones de paquetes renovables. Y creo que el equipo de líderes que va a colaborar con grupos de la industria de abogacías, líderes profesionales de salud y también gente en la industria de petróleo, de gas. Podemos empezar a estabilizar nuestra red eléctrica y tener otras opciones para nuestro estado. Trabajar con arquitectos líderes en la construcción que para edificios más verdes y abrir oportunidades para nuevos empleos. Considerar ponerle un precio al carbón y buscar la manera de buscar la secuestración del carbón mediante nuestros entornos agrícolas. Yo creo que el candidato Burnett 2 y todo sé si el cambio climático es uno de los temas más importantes de nuestros tiempos. Yo creo que la pandemia entre una ventana hacia donde se va a ver el mundo si no nos dirigimos al cambio climático. Sí quisiera decir, pues solar, eólico es la electricidad más barata en el mercado para conseguir los servicios públicos como Excel tiene. Están quitando las plantas de carbono, están decomisiando las plantas que ellos quieren ser completamente renovables. Entonces lo que tenemos que hacer mejorar y establecer eficiencias de energía en un 100 por ciento de la en la red eléctrica y hacerlo más recibiendo electrificar el transporte público, electrificar edificios. Solar totalmente de acuerdo con la doctora que la secuestración de carbón, pero el precio de carbón. Pero la tarea todos juntos no sólo hay que también ajustar la transición para la gente de bajos ingresos, no son los que buscan Tesla, la gente que tienen sus cuyos empleos fueron afectados por la industria de aceite, de petróleo y de. Y yo quiero dirigirme en el candidato David, así que dirigirme yo a los incendios forestales de 30 millones de acre de forestal para toda la gente que vivimos con el servicio forestal de los datos. Haciendo mitigaciones en 1950, solo tuvimos 3 millones y eso fue un constante hasta dentro de hace 20 minutos y fue una legislación para terminar de deforestar un poco. Y nosotros hay que ayudarles a los servicios forestales. Es que nosotros tenemos que buscar la manera de vivir y trabajar con los ocasos forestales que han existido. Vamos a empezar con el candidato de la pregunta. Apoyas el movimiento de las vidas negras? ¿Qué quisieras hacer? Buscar las maneras de cómo el racismo afecta a nuestro estado y para usar tu puesto si fueras elegido para avanzar la igualdad racial o la equidad racial? Sí. Bueno, sí. Estoy muy a favor de este movimiento de las vidas negras importan y hasta que las vidas que han sido dejado atrás importan igual que los demás. Tenemos mucho trabajo por delante y yo me crié en una familia muy privilegiada y teniendo oportunidades que se me entregaron así en una bandeja de plata. Yo estaba muy por delante de muchas más personas. Hay trabajo personal para realizar y estoy trabajando en todo eso. Yo misma haciendo mucho, leyendo, estudiando, pero lo más importante, escuchando. Así como una representante estatal, sería mi trabajo el escuchar a las comunidades afectadas para entender qué es lo que se necesita hacer y formar parte del equipo que los va a impulsar hacia adelante. Candidato distrito 12, candidato a Barnett, candidato a Barnett, yo antes manejaba proyectos de desarrollo muy grande. Un día de muy nuevo jefe, en el primer día en el trabajo, yo necesitaba conseguir un nuevo empleo, dijo, porque nunca he trabajado con una persona como tú antes. Yo vengo de privilegio y voy a decir, eso fue humillante. Yo peleé por eso, pero la gente de color les pasa esto todos los días. Sí, aquí en el condado de Boulder, sí. Así que yo creo que todos merecen ser tratados con respeto y dignidad para que puedan seguir sus sueños. Así que sí, nosotros apoyar, ponerlas, enfrentarnos a las discriminaciones. Así que yo sí, yo sí apoyo al movimiento de Vidas Negras, gente de color. Necesita tener una, no solo tienen un asiento en la mesa, se les debe escuchar y apoyar. Y le he preguntado a mucho de mi gente, a mis colegas negros y cafés. O sea, ¿qué debemos hacer? Dirigirnos a los sistemas, desigualdades, desigualdades, escuelas accesibles, casas accesibles, etcétera. Sí, distrito, candidató Dávila, distrito 12. Como alguien que se crió en el este de Los Ángeles, tengo un poquito de experiencia con esto. Puedo decir, es un incidente muy raro. Yo apoyo, no es todo, nuestra policía y las vidas negras importan, claro, pero no apoyo la organización. Es una organización de izquierda que en realidad no está, no estoy a favor con ellos. Personalmente no creo las igualdades de resultados, las, la igualdad de resultados. Yo creo en oportunidad por igual. Y eso es en realidad lo que yo apoyo y siento que es lo mejor. Candidata Melamedicito Once. Yo pasé treinta y pico años en telecomunicaciones trabajando con gentes de todas las culturas, por todo el mundo. He vivido en muchos lugares y he tenido, he experimentado muchas cosas. La gente en todas partes del mundo merecen ser tratados con dignidad y respeto y todos, todos somos únicos, ¿verdad? Por eso somos tan especiales, por eso el mundo está en un lugar tan bello. Tenemos que seguir celebrando esas diferencias y las cosas que nos hacen tan únicos, al igual que dar oportunidades iguales para todos. Entonces, este, este país fue fundado en base a eso y contra, contra el racismo por la declaración de independencia. Hemos sido bastante exitosos haciendo esto. Sí, siempre podríamos hacerlo algo mejor y siempre vamos a seguir tratando de hacer eso. Yo apoyo a nuestra policía y las demás personas que están en las trincheras, que tienen que trabajar con, lidiar con los hechos, con los motines y con los ataques y por organizaciones de la izquierda que no les permite hacer su trabajo. La siguiente pregunta, el candidato Barnett, la primera pregunta va a combinar algunas. Y eso, básicamente, ¿cómo trabajarías con tus constituyentes para asegurarse de que sí entienden y pueden representar las necesidades de todos los miembros de la comunidad? ¿Y cuáles son los planes para asegurarse de que todos los constituyentes tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades sin importar su estado socioeconómico ni raza? Qué bueno que hiciste la pregunta. Yo, en toda mi campaña lo he hecho, lo he hecho toda mi vida adulta. Como presidente de la mesa directiva, de la organización de prevención de la indigencia, nosotros trabajamos juntos para que toda la gente en una comunidad estén estables, se estabilicen, estén de vuelta de pie. Y eso me dio una ventana hacia ver a la gente que están trabajando todos los días para tratar de sobrevivir, latinos, todos, incluyen a todos. Así que normal, regularmente hablo con la gente de diferentes antecedentes económicos y minorías. Y es lo que es importante, que es hablar con la gente directamente y escuchar lo que les aqueja. Y trabajar en esas desigualdades sistémicas. Eso es como trabajo y eso es lo que haré como su representante. Yo, mi puerta siempre estará abierta y me pueden mandar un correo electrónico o hablar en cualquier momento. El candidato Gávila. Vivimos en un mundo, en una comunidad muy bendecida, desafortunada. No afecta, no debe afectar la comunidad. Yo debo representar mi comunidad en cuanto a asuntos estatales. La comunidad se ve controlado por Consejo de la Ciudad y el Condado. Así que esa es mi posición en eso. Yo espero que ellos hagan mejor trabajo. Tenemos excelentes organizaciones aquí. Aquí tenemos diferentes organizaciones de asistencias. Y tenemos muchas, muchas organizaciones. No creo que es el papel del gobierno darle seguridad a la gente. Yo creo que de los, de las escuelas, de las iglesias, de la comunidad, el ayudar a los demás. Candidata del Distrito, antes, Melman. Por eso me postulé. Vi lo que le está pasando a la gente en nuestra comunidad. De todo el espectro de la comunidad. Yo salí a caminar por la comunidad desde que me postulé y sentir su dolor y entender las dificultades que estaban teniendo el poder sobrevivir, educar a sus hijos, pagar renta, ir a servicios dominicales. Y también voy a seguir haciendo esto y voy a seguir aprendiendo desde ellos. Yo hago decisiones basado en hechos, basado en riesgos, basado en la lógica y la razón. Y por eso estoy haciendo esto. Yo voy a tomar en cuenta sus consideraciones, sus necesidades, tal como lo estoy haciendo con las políticas que establecí en este, en ese, en, en, en la candidata McCornick. Si 20% de nuestra comunidad es latino y es importante escuchar y consultar con los líderes de la comunidad, por toda la comunidad inmigrante, como lo he estado haciendo con el comité, con, con CIRC, y a mi intercambio y los equipos de actividades de extensión de latino y son gente que en realidad pueden traer esa información a nosotros quienes quizás no viven en esa comunidad. Y debo decir algo, hay en nuestro trabajo a nivel estatal, absolutamente afecta a nuestra comunidad. Eso es el punto de tener estos distritos. Lo que hacemos a nivel estatal sí afecta a nuestros vecinos. Y un ejemplo de ellos, por ejemplo, el programa de acceso de licencias de conducir que se aprobó a nivel estatal, que fue de gran ayuda para nuestra comunidad inmigrante y la gente indocumentada en nuestros barrios. Así que quisiera, quisiera continuar con nuestra trabajo. Siguiente pregunta, con el candidato 2, del distrito 12, Dávila, en cuanto al fracking, a la fracturación hidráulica, que es el papel del legislador en el fracking o la fracturación hidráulica. Bueno, yo creo que la voluntad de la gente, la gente vota por ello. En el 2017 ni siquiera llegó a las urnas. En el 2018 la proposición 112 y ellos ignoraron todo eso y personalmente presentaron un proyecto de ley de todos. Entonces, la gente, apoyo a la gente que dice que deben permitir la fracturación hidráulica en este país, sobre todo en este estado, bien manejado y bien regulado. Eso sí. Pero ese proyecto de ley 118 no lo apoyo. La mayoría de los constituyentes tampoco lo apoyaron. El candidato al distrito 11, Melman, en la fracturación hidráulica le ha permitido a la gente tener la independencia energética, nos ha permitido de emigrar de otras fuentes de petróleo más sucios. No, 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 no. Nos ha permitido que las doscientas, muchísimas empleos en Colorado hasta que nosotros no podemos tener energía en otras plataformas. La fracturación hidráulica tiene un papel muy grande en Colorado. La candidata McCormick, sí, la industria de combustibles fósiles que dice que nos ha llevado aquí hasta donde estamos, pero es una fuente infinita y tiene un costo muy grande en la salud a nuestro medio ambiente y en realidad no ha estado trabajando de una manera justa. En 2018 puso la seguridad y la salud primero y eso como doctora es tan importante para mí es que nos enfoquemos en la salud y la seguridad y hacer lo necesario para impulsar nuestra compañía de una transición hacia fuentes renovables. El futuro está por delante, los que están en la industria de combustibles ya lo han visto y están preparándose y estamos a trabajar con nuevas innovaciones y nuevas tecnologías para asegurar que nosotros movemos a nuestra economía hacia este mercado renovable, candidato, red, distrito 12. Yo creo que algunas personas, que los legisladores electos como Mike Ford, ellos proporcionan la 181, tener seguridad, una legislación de seguridad primero por encima. Yo soy una persona que corro a nivel mundial, yo siempre hay que ver los niveles de ozono para ver si puedo correr y la doctora Halbeck ya ha medido que muchos de los pozos en el condado de Wells es la razón por la cual tenemos problemas con el ozono. No tengo problema que tenemos uno de peor calidad del aire en toda la nación. Así que yo quiero energía limpia para tener aire limpio. Así que apoyo el 2000 empieza hacia atrás que se tienen que ya componer los pozos de las otras viviendas. Y estoy yo por introducir legislaciones adicionales si fuera necesario. Claro, tenemos que tener a las compañías de petróleo porque hoy he hablado con gente ejecutivos de la industria petroleros. Quita los malos actores. Gracias. La siguiente pregunta voy a comenzar con el distrito 11. Candidato Melo Man es cuánto licencia para estar fuera. Que la gente puede hacer un programa de seguro para que la gente pueda ausentarse del trabajo con paga. Si esto falla, la gente estatal o la gente locales deberían de seguir medidas parecidas. La medida actual que se está proponiendo ahorita es uno de los actos más radicales de todo el país. Nosotros no sabíamos cuánto esto costaría al Estado y a los empleados que están proponiendo punto nueve por ciento de descuento de la nómina de raya que es lo que tiene un cierto máximo que se. Pero no saben todavía los límites, todavía la número y tampoco el número de personas que se van a inscribir y si va a ser suficiente este dinero. Pero también con, con, si, es como darle a la gente una vacación cada año. Y, you know, le podemos dar una vacación a toda la gente cada año con algo. O sea, es un atento tan bonito, muy bonito de ayudar en ciertas situaciones o emergencias que puedan incurrir las familias. Pero no creo que está bien todavía, se tiene que, se tiene que refinar y se tiene que revisitar esto antes de aprobarlo. Candidato McCormick para el distrito once. Bueno, yo creo que la vacación desde tres meses es una narrativa falsa, es para excelente para pequeños negocios, pero los empleados les exenta los pequeños negocios que tienen menos de cinco, nueve empleados. Una persona que se ha ganado sesenta mil dólares al año, el empleado y empleadores van a dividirse ciento cuarenta, quinientos cuarenta dólares al año para pagar este fondo. Los trabajadores que no pueden calificar hasta no ganar dos mil quinientos dólares se ven protegidos después de trabajar seis meses con ellos. Entonces eso equivale a treinta, trece centavos a la hora y para los que quieran participar, para una persona de que era un pequeño empresario que habría tenido veinticuatro empleados, habría ayudado. Mi pequeño negocio habría podido tener a gente en casa que estaban enfermos, que sentían que no podían sentarse al trabajo y ellos propagaban toda su enfermedad a todo el mundo. Porque llegaban enfermo, así que eso es muy bueno para la gente. Tiene sentido los números si funcionan y estoy votando a favor y motivo a todos los demás que voten a favor. Es en la propuesta, la propuesta ciento dieciocho candidato de ciento del distrito dos es la candidata. Yo también soy pequeña empresaria, estoy completamente a favor. Tuve un embarazo muy difícil y tuve que quedarse en casa durante ese tiempo. Pero tuve la suerte que solo ochenta por ciento de los de colorado ni siquiera tienen le pagan por licencia. Yo tuve y pude quedarme en casa y y poder traer a mi hijo el mundo de manera seguro. Pero yo como pequeña empresaria tuve que atender a mi familia y mi madre, que también tuvo una enfermedad muy larga, larga y lenta y eventualmente murió en mis brazos. Este tipo de cosas para mi familia es primero y mientras más sano está la familia es mejor lo que va a estar uno como trabajador. Tiene sentido. La economía está ahí. Es solo tres tres centavos por hora por empleador por para darles este tipo de ayuda y beneficio tan importante. Y si no se aprueba, ay Dios mío, que me pagan licencia por enfermedad o no deben escoger entre estar enfermo o perder sus empleos. No tiene sentido. Somos una comunidad. Somos una comunidad. Gracias. Distrito doce candidato Dávila. Yo en mi opinión ya es redundante. Ya tenemos este yo tenemos tenemos licencia para maternidad, para la paternidad. Es algo la gente cuanto los únicos negocios que tienen algo parecido. Es redundante. Muchos negocios ya lo tienen. Las consecuencias de esa legislación que si te tomas tres meses libres, puedes regresar al trabajo garantizado, el trabajo pagado. No solo el mismo. No única decir excelente médico crees que va a regresar a ese excelente puesto. Puedes volver a otro puesto o uno porque ese empleador no pueden dejar sin llenar ese esos puestos durante tanto tiempo. Bueno, la siguiente pregunta. Vamos a comenzar con la candidata McCormick, con el distrito once y básicamente en cuanto a la papeleta, la enmienda B, la enmienda B, la papeleta y básicamente podríamos resumirlo como como estamos repelando en la enmienda de Gallagher. ¿Cuál es tu posición? ¿Apoyas esta medida? Si fallara, hay algo que los 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 diferentes legisladores pueden hacer por ello. La enmienda B, absoluta, una revelación de la enmienda Gallagher. Y cualquier medida parecida a esto tiene que llevarse ante la gente. Los legisladores estatales pueden traer algo parecido de vuelta. Eso está anticuado. Esta medida se emendió en 1982 en nuestra Constitución. Hay mucha construcción, hace mucha constringe nuestra capacidad como Estado de fundar servicios críticos en nuestra comunidad, departamentos de bomberos, escuelas. Así es una idea muy complicada. He estado trabajando muy duro para educar a los votantes nuestros los los impuestos sobre nuestras propiedades o residenciales. Les va a darles un darle una fórmula fija funcionaba muy bien en el 82, pero está anticuado, está fuera de equilibrio, está perjudicando a las comunidades rurales más que nuestras comunidades acá cerca. Así que yo es que quitar esa fórmula anticuada. Y va a congelar los impuestos de propiedad justo donde están. El candidato Barnett para el Distrito 2, bueno, me quito mucho mis puntos, pero si totalmente lo apoyo, tiene un apoyo bipartidario. He hablado de senadores en la legislatura que lo apoya. Así que para mí absolutamente es una razón, una absoluta que no deben estar los poderes impositivos. Eso no estaba en la Constitución estatal porque tienen consecuencias que no deseadas. Así eso asegura que cien de millones de dólares que no son, pero nos gusta como comunidades de escuelas, protecciones de bonderos y otros servicios y el nivel de pasación al 29 por ciento. Todo es bueno, pero algunos de mis tres constituyentes han preguntado, pero qué hace a mis impuestos sobre la propiedad? Bueno, bueno, hay un acta de Homestead que nosotros. Que fue aprobado por la legislatura estatal. Eso es para los veteranos, no eran los ancianos. Si están viviendo en una casa 10 años, solo tienen que pagar la mitad de los impuestos sobre su propiedad. Que candidato Dávila, Distrito 12. Estoy en contra de esta enmienda. Yo creo que la enmienda de Gallagher fue una enmienda fantástico y al igual que Tabor. En cuanto a servir partidiado, yo quiero saber quiénes son los republicanos que dicen que lo apoyan. Los únicos que yo sé, los que están bien invertido en complejos de viviendos y de justa cantidad de impuestos en esos complejos. Eso, eso lo puso, lo hizo la gente, el pueblo no debe ser repelado, pero voy a permitir que los votantes decidan si hay que repelar o no. Pero, candidato, lo más yo creo que deben es decir de los votantes si es lo que debiera de ser, porque tiene que ver con impuestos. Pero yo también diría no, porque también apoyo a Tabor. Taboral. Si quiere ayudar con servicios vitales. Pero tenemos que hallar el dinero para aportar esos servicios vitales. Aquí en el condado de Boulder hay muchos servicios vitales que, que a los cuales no aloca. Servir dinero de manera apropiada. Al condado. Y no ayudaría a subir los impuestos. Yo creo que tenemos que volver a realocar los fondos y usar los fondos de manera apropiada. para la seguridad pública, para los bomberos y las demás cosas, a veces continuamente siempre buscando y sacándole más y más dinero de los bolsillos de los contribuyentes. La siguiente pregunta viene con, vamos a empezar con candidato 12, Bernardo, vamos a ir por alguno de los ambientes, porque la gente está preguntando al respecto a la propuesta EE. Eso es el impuesto sobre la nicotina, tabaco, nicotina. ¿Y qué piensan en cuanto a la propuesta EE? Sí, sí, porque permitiría 173 millones de dólares a educación sobre el tabaquismo, los productos de vapear estarán en ese impuesto. Hay problemas con los niños y vapear ahora, así que lo hace menos probable que lo usen, es algo bien inteligente que lo hagan y estoy completamente a favor del candidato Dávila Distrito 12. Estoy un poquito de dos pensadas. Nosotros, los impuestos de pecado, se debe poner un impuesto sobre los pecados, pero hay libertades personales en cuanto a si eso va a permitir que los niños, el impuesto que le ponen a eso no va a permitir que los niños afluentes, esos niños tienen dinero. Ellos pueden pagar por ese impuesto adicional. Así que no, así que estaría, no, porque son libertades personales y es una forma de imposición de impuestos. O sea, el candidato de Lord Bellman, hablando de la tendencia en cuanto a esto. ¿Por qué? Por un cambio. De hecho, yo creo mucho en las libertades personales y permitir que la gente escojan, que hagan lo que deben hacer con tal de que no perjudiquen los demás. Es también muy esquéptico acerca del dinero que vaya a donde deba ir. Así que no creo, muy poco de dinero van a su, para sus fines y a mí que se intenciona. Pero, pero otra parte, como dijo Eric, vivimos en un área muy afluente. Los niños van a encontrar el dinero para comprar el producto, se va a pear. Sigue siendo un mal problema. No lo estamos sacando de las, de las escuelas. No lo estamos sacando de las manos a los niños y daña, o sea, lo están dañando a los niños. Cualquier cosa podemos hacer para que sea más difícil obtener estos productos. Estoy a favor en este caso. Así que tendría que apoyar doble E en este caso. Candidato distrito 11, McCormick. Yo también estoy complementa, estoy a favor de la propuesta EE para, de hecho, incorporar los productos de papel bajo el impuesto de tabaco. Es un nuevo impuesto que no existía antes, que para esos productos de papel. Y las estadísticas sí muestran, a medida que uno aumenta el precio de estos artículos discrecionarios, sí reduce la cantidad de personas que compran estos, estos productos. Sí dedica el fondo hacia el programa de educación, que son específicamente diseñados para, para hacer productos antinicotina, antitabaco. Así que se toma los, los productos y les ayuda a los niños a entender que son productos muy adictivos y no ir por ese camino y ayudar con los programas de salud mental. Esos fondos serían dedicados para ayudar con esos programas que están, necesitan de fondos. Siguiente pregunta, vamos a empezar con el candidato Davila del distrito 12. La siguiente pregunta es lo siguiente. Tiene que ver con vivienda asequible. ¿Cuál es su visión para cumplir con las necesidades de vivienda accesible? ¿Esos constituyentes de qué papel debería de desempeñar la legislatura? Ninguno. Ninguno. No, para nada. Yo creo que el mercado, lo que es el lugar del gobierno de comprar casas con subsidio. Yo sí tenemos casas de subsidio y creo que el sistema tal y como tal está bien. Quisiera ver menos vivienda, sinceramente. Pero porque tenemos mucho hacinamiento, donde sobre todo. Y las calles y infraestructuras existentes se tienen que ampliar. Para manejar el crecimiento que están experimentando. Así que si ellos quieren construir más casas, ellos que van a ganar la infraestructura es para ponerlo allí. Los diferentes, lo que estamos cobrando actualmente no ayuda con esto. Y creo que se debería dedicar más dinero a eso. Distrito 11, candidato a Melman. Sí, estoy de acuerdo con Eric. Eso no es el lugar de una legislatura. El darle subsidio a la vivienda. Ni regular ese aspecto. Debe estar abierto al mercado libre. Lo que debemos hacer para que la casa sea costeable. Y lo sabemos en condado de Boulder. Sí tenemos un problema de costeabilidad de algunos. Bueno, es que nosotros, nosotros arcamos la subasta. Así que la gente no puede conseguir viviendas. O quizás viviendas bajo costos que de alta calidad a la gente pobre. Y por toda la comunidad, es un condado o una ciudad. Tienen necesidad de verlo a ese nivel. Tenemos que sacarlo de nivel estatal y permitir que el condado de Boulder y la ciudad de Boulder y de Longmont y las demás municipalidades que ellos hagan algo. Con el respeto, candidato del Distrito 11, candidata McCormick. La vivienda accesible es un problema aquí en aquí donde estamos. Yo creo que todos merecen vivir en un lugar seguro para vivir y guardar sus pertenencias. Es decir, un problema que tenemos demasiada gente en nuestra comunidad. No están ganando lo suficiente. Están trabajando tiempo completo. Están trabajando todo lo posible. Y están pasando, gastando más del 50% de sus ingresos en sus viviendas solo. Es parte, un poquito, van a tener menos para pagar para la salud, para sus hijos, para comida. Así que, en realidad, se trata de aumentar los diferentes bolsillos de necesidades en nuestra región. Tiene un excelente plan. Y yo estoy apoyando el plan de aumentar de 12% de inventario de casa accesible. Y subir es un privilegio de conseguir tierra y otras opciones y seguir la costeabilidad. No solo construir nuevos lugares, pero es más que eso. Candidato del Distrito 12, candidato Burnett. Sí, estoy de acuerdo con la doctora McCormick. Nuestro sueldo mínimo es demasiado bajo y tenemos a la gente en el condado de Boulder. Nosotros tenemos muchísimo problema con las viviendas accesibles. Muchas personas van al 50% o más de su sueldo para la vivienda. Yo estuve en el plan como parte de la mesa electiva de indigentes de Boulder. Nosotros teníamos gente que era veteranos indigentes o gente que tenía problemas crónicos de adicción o de salud mental. Es un continuo de necesidades con legisladoras a tal vez que aparte lo que podríamos, podríamos hablar entre nosotros y ayudar a nuestras comunidades y difundirlas. Aquí en Longmont hay una unidad de vivienda accesible para microcasas y 100% eléctrico. Y eso es lo que hace es que las barreras que existen y no en mi barrio, pues ahora la gente está permitiéndolos. Y no quiero hablar mucho acerca. Yo quisiera hablar más sobre esto en cualquier momento si quieren hablar conmigo. Siguiente pregunta y vamos a comenzar con el candidato Melman. ¿Cómo pagamos por transporte y las necesidades masivas de infraestructura de Colorado? La infraestructura tiene que ver con más que con los automóviles. Hay otras partes de nuestras infraestructuras que nosotros tenemos que ver también. Sí, pero nosotros continuamos en esa ciudad después de la Segunda Guerra Mundial cuando la movilidad con eso no termina de la noche a la mañana. Se movemos a los bienes y los servicios por medio de las carreteras. No podemos hacerlo más difícil como lo estamos haciendo con el plan de 10 años. El condado de Vuelva va a crear más contaminación en el condado como resultado de este plan. Tenemos que buscar la manera de cómo mover los bienes a través del condado. Mientras tanto, la otra cosa de infraestructura son las telecomunicaciones. Pasé toda mi carrera en telecomunicaciones. Cory Carverner y el FCC han sido muy buenos en traer más servicios de bandancha en los servicios rurales. Voy a seguir trabajando con ellos para dar competencia y más fondos. Candidata del Distrito 11 McCormick, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Básicamente, ¿cómo pagamos por el transporte y las necesidades masivas de infraestructura de Colorado? Parte de eso sí vuelve a nuestro presupuesto. Tantos proyectos de transportación durante los últimos 5 o 10 años se han postergado. Después, yo también me postulé para el Congreso en el cuarto distrito de las carreteras. Los puentes se necesitan de reparación en nuestra comunidad. La industria de camionera lo necesita, me vuelve a traer de vuelta esos problemas, esos asuntos de presupuesto que están en la papeleta. Estúdienlo bien antes de votar y también la gente puede vivir donde trabaja. Y para examinar a RTD y ha sido mal administrado durante muchos años, hubo un proyecto de ley que fue aprobado, que tenía que ver en cuanto a no mal apropiar los fondos, como lo ha hecho RTD durante los últimos 6, 16 años. Han puesto mucho dinero en este fondo y no hemos visto ningún retorno sobre la inversión. Nosotros apoyamos completamente todas estas cosas en cuanto al transporte público. Candidata Burnett. Aquí en el área de Longmont, nosotros pagamos más de 40 millones de dólares en servicios de autobuses, RTD, sin ver nada. Yo quisiera ver alguna alternativa a RTD. Se debe hacer una auditoría de RTD también. El metro de Nueva York se construyó hace 100 años y muchas cosas han cambiado. Así que esta pandemia ha mostrado que va a cambiar la manera en la cual, como la gente trabaja y vive y cómo viajan al trabajo. Yo estoy a favor de ir al trabajo por teléfono. Vi también. O sea, no hay. Hay algunas cosas que no se cambiaron todavía en 40 años y vamos a ver los vehículos eléctricos. Deben ser parte de la solución. Y también transporte multimodal. Y también Tabor. Nosotros tenemos reforma de Tabor. Ha sido un problema durante muchísimo tiempo. Necesitamos más dinero para dotar de fondo a nuestras carreteras. Y Tabor no tiene sentido. Candidato Dávila. Tantancito en Mazda es un total desastre. El sistema de rieles, los diferentes trenes ligeros, billones de dólares por encima de su presupuesto. Tremendo. Nosotros se supone que desde Louisville a Denver a ver un juego hace seis años. Nunca sucedió. Todavía estamos invirtiendo dinero. Estamos tirando buen dinero tras mal dinero. Quieren ayudar a nosotros. Nosotros vamos a trabajar. Esos sistemas de trenes pueden ir más rápido y cuesta menos. De lo que están dedicando de fondos del Estado. Nosotros estamos quemando dinero. Pero tenemos que reimaginar todo el sistema masivo, el apoyo del sistema de autobús. Entonces hay que volverse a hacer de otra manera. Y hacer una auditoría y volverlo. Estoy completamente de acuerdo con las anteriores. Sí. Gracias. La siguiente pregunta, candidata McCormick. Vamos a comenzar y eso es acerca de la división entre partidarios en la ley. ¿Cómo lo manejarían en la legislatura en Colorado? Diciendo una tercera parte de los votantes de Colorado se han inscrito como no afiliados. Sí, me gusta mucho esta pregunta. Yo siempre he establecido relaciones. Me crié en una familia republicana. Porque era una familia militar en los años 60, 70 lo eran. Yo entiendo y estoy afiliada. La gente de Colorado son bien independientes. La mayoría de nosotros no queremos que nos etiqueten. Porque eso nos pone barreras a las conversaciones y de buscar maneras en las cuales pudiéramos estar acorde. Lo bonito de la legislatura total de Colorado, 95% de los diferentes proyectos de ley que se aprobaron fueron bipartidarios. Sabemos trabajar juntos. Sabemos traer a todos a la mesa los valores que necesitamos en el liderazgo. Son aquellos líderes que imponen el ejemplo. Y eso es buscar la manera de aprobar proyectos de ley de una manera efectiva y conseguir que todos estén de acuerdo. Yo trabajaría con todos los demás. La gente del otro partido para traer bien para todos. Siguiente candidata. Bueno, mi familia. Yo, mi padre es republicano. Mi madre no es demócrata. Yo, ahora mi hermano, ellos van desde socialistas que apoyan a Trump, pero ellos me apoyan a mí, al igual que muchas personas. Yo tengo gente que me apoyan de todas las afiliaciones políticas que yo, que están apoyando mi candidancia. Es porque me crié en una familia, lo que más importaba era hablar y escuchar a los demás. Y lo he demostrado, he tenido una capacidad demostrada de hacerlo. Yo estaba en nuestra mesa directiva, desde liberales a libertarios, en esa mesa directiva. Y nos reunimos en esa comunidad con un fin común para ayudar a todo el mundo. Y entonces la gente quiere ser respetada y entendida y escuchada. Y de allí, lo que busco son oportunidades para que todos nos reunamos. Ningún partido tiene monopolio sobre las buenas ideas. Gracias. Candidato del Distrito 12, candidato Dávila. Qué gusto que hiciste esa pregunta. Desde que los demócratas perdieron su peleito de mantener las leyes de Jim Crow, no han hecho nada. De vilificar a los republicanos. Si alguien viene, dejan de acusar a los republicanos de ser racistos, misogionistas, malos, codiciosos, etc. Lo veo en todas las elecciones. Nunca veo que los republicanos hablen mal de los republicanos. Yo no veo los demócratas que dejen hacer eso. Que dejen que tengamos buena fe entre ambas partes para que podamos trabajar de manera bipartidaria. El candidato Melvin. Excelente pregunta. Buena pregunta. Hubo un momento donde todos creíamos en el sueño americano y todos creíamos en las mismas cosas como americanos. Yo me creí durante un tiempo y la mayoría de nosotros todavía creo en esto. Pero llegamos ahí de diferentes maneras. Pero al final del día todos somos americanos. Eso ha sido cambiando. Ha ido cambiando radicalmente durante los últimos años. Ha acelerado en los últimos tres o cuatro años. Y yo lo encuentro muy ofensivo. Nosotros tenemos ahorita una legislatura que está yendo un poquito hacia la izquierda, no moderada, no cruzando el espectro. Yo quisiera tener esa diversidad. Yo quisiera tener otra opinión. Yo no voto de una manera u otra. Yo me gusta la etiqueta, pero voy a votar por la gente de mi distrito. Y lo que ellos quieren y cómo ellos lo quieren. La siguiente pregunta. Vamos a comenzar con el candidato Bernet del Distrito 12. ¿Qué crees que es el asunto más apremiante que tiene que ver con la siguiente generación de gente de Colorado que quizás van a votar por primera vez? ¿Quiere que lo diga de nuevo? Obviamente el cambio climático en las siguientes generaciones está afectándonos ahora mismo. Como dijo una amiga mía que acaba de morir cuando el río St. Frank se llevó a su casa de Longmont y casi la mata. La semana pasada tuvimos la terminación perfecta de temperaciones extremadamente altos, incendios y calidad de aire horrible que causó una de las calidad peor, que era malo para todos. Peor que Beijing, el crisis aquí y el ahora. Eso es lo primero. Necesitamos hacer más. Tenemos que hacer todo lo anterior electrificando, electrificando nuestras energías renovables para las redes. Eléctricos y para nuestros transportes públicos y privados y traer a todos, no solo las personas que tienen Teslas, pero todos que tengamos una infraestructura sustentable. Candidato Dávila. Los votantes de hoy. Yo creo que el problema con eso es si podemos mantener la calidad de vida aquí en los Estados Unidos. Y las las consecuencias de la legislación. Piensen las cosas antes de votar, no voten basado en las emociones. Eso es el problema en nuestro país ahorita. Distrito 11, candidato Melimer. Para los votantes jóvenes, definitivamente. Hay muchas ideas que están flotando por allí, pero lo más importante que estoy viendo, como dijo Eric, es acceso. Nosotros debemos estudiar nuestra calidad de vida y tener muchos de los niños no saben cómo fue antes, cómo era antes. Tenemos que volver a abrir nuestros negocios, nuestros economistas, volver a trabajar. Tenemos que volver a la escuela. Es la mayor prioridad en este mismo momento. La gente de Boulder quienes resuelven los problemas del mundo, pero en realidad nuestro problema es que la gente no puede poner comida sobre la mesa. La gente no puede volver al trabajo. La gente no puede tener un techo sobre la cabeza. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso de manera más efectiva? Y que tienen que mantener la toma de decisiones efectiva para llegar allí. La siguiente candidata, Cormac. Tengo tres milenios que viven conmigo y siempre me están diciendo crisis climática es lo que piensan. Quieren que en el mundo ante ellos sea una planeta en la cual pueden vivir y están bien, pero bien preocupados. Las otras cosas que les preocupan, lo he visto este verano, quieren que todos nosotros y los que vinieron antes de ellos, que de hecho se enfrenten, confronten el racismo sistémico. Nosotros lo hemos hecho a un lado. Los que hemos tenido la calidad de vida que hemos tenido, cada uno de nosotros tenemos casas, lo más probable. Muchos nunca, nunca, nunca han tenido esa oportunidad. Nunca han hablado de ese, visto ese tipo de calidad de vida. Así que ellos quieren volver a eso, quieren seguir hacia adelante. Y es bien importante para la siguiente generación asegurarse de que nosotros, como sus líderes, trabajemos para fortalecer nuestra democracia, para asegurarnos de que sus voces en realidad sí importan y que su voto sí importa. Así que me da un gusto ver a la juventud apoyar a tantos asuntos tan importantes. Creo que me perdí mi lugar. Bueno, ok. Nueva pregunta. Ahí estamos. Sí, nueva pregunta. Muy bien. Bueno. Bueno, tenemos una pregunta aquí acerca de la reducción en el impuesto estatal. La propuesta, esta propuesta dice que cambiaría los estatutos de Colorado para disminuir los impuestos sobre los 4.6 por ciento a 4.55 por ciento. Toque su posición y comenzando con el candidato de Ávila. Escogiste una muy buena para mí. Es una propuesta que no he decidido. Por una parte, estoy a favor de disminuir los impuestos en cualquier otro momento de mi vida. Votaría sí, no porque estamos en la pandemia, ¿verdad? Estoy pensando que no es el momento indicado para hacer esto. Habiendo dicho esto, voy a decir que todavía estoy sin decidirme. Candidato Milner, definitivo, yo he decidido sobre esto y estoy a favor. Y la razón viene siendo que la gente necesita más dinero en el bolsillo. Necesitamos más dinero para volver a construir sus negocios. Necesita más dinero para que no pierdan sus casas, para pagar su renta. Es lo que ellos pueden hacerlo. Cuando nosotros abrimos la economía y vuelva a echarlo a andar, entonces el Estado puede, va a recibir las entradas de impuestos de eso. Como habéis visto en el pasado, pero si bajan los impuestos, pueden, ellos pueden aumentar los recibos. En vez de quitarle el dinero a la gente y luego devolvérselo por medio de subsidios o por medio de regalos y gastar dinero que no tenemos, todavía tenemos mucho desperdicio en ese gobierno que nosotros tenemos que totalmente traer abajo el presupuesto y volver a, y para reducir así los gastos. Candidata McCormick, pues la voz de responsabilidad fiscal. Esto, el, el bajar el impuesto, listo, es uno de los más impuestos sobre los ingresos del país. Es de seis más bajos de todo el país. Y estamos en un hueco. No queremos seguir cavando el hueco. Nos daría un promedio de 40 dólares de vuelta por año para la familia promedio. Cuando vemos la economía de escala, lo de lo que esto podría hacer para ayudar con nuestro presupuesto, que está bien. Muchos problemas. Esto no es el momento para hacerlo. No es momento para bajar el, 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 el valor impositivo. No ayudaría a la economía y en las cosas que necesita la gente, la comunidad, la gente que el Estado está dando, les, y fondando. Tenemos que asegurarnos, esperen, dejemos de que, dejemos de desangrarnos, encontrar la manera de ser más eficiente en nuestro, en nuestra manera de gastar. ¿Candidato, candidato, candidato Burnett? Absolutamente no. Yo me gusta. No tiene ningún sentido. Van a quitar 150 millones de dólares de presupuestos, tres cuartos del presupuesto para el kinder de día completo. No tiene ningún sentido. Una persona ganando 50 mil dólares, recibe 40 dólares de vuelta. ¿Quién les va mejor? Los de hasta arriba. Eso regalándole dinero a los ricos. La gente está ganando cienes de miles de dólares por año. Y tenemos un impuesto parejo. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir la gente que está rica, la gente, el 1% de arriba, pero no pagan el mismo nivel de impuestos que paga la gente en los ingresos más bajos, porque no pagan tanto en impuestos sobre la venta y sobre la propiedad. Eso es un regalón a los ricos y también les deja a la gente de color atrás. Fiscalmente es irresponsable. Gracias. Siguiente pregunta. Vamos a comenzar con este candidato de Distrito 11. Es una pregunta muy difícil, por cierto. Yo te prefiero que comparte una situación en la cual has cambiado tu punto de vista o perspectiva sobre un asunto social o de política y cuál fue el asunto y qué te hizo cambiar. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Sí, voy a comenzar con eso. Estoy tratando de sacar algo. En realidad no entro con muchas nociones preconcebidas. Todos eran nuestra ideología sobre las cosas. Obviamente las tengo yo, pero yo quisiera ver a todos los lados de un asunto. No excluyo ninguna voz. Me gusta disimilar los datos y ver los hechos y tomar la mejor decisión en base a ello. Al igual que hice la oposición, que es contrario a lo que un republicano debiera de votar. Hay momentos cuando no sigo lo que voy en otra dirección. Sí, es la mejor manera de hacerlo. Así que la mejor manera de decir un ejemplo, ejemplo. Yo veo todos los lados de algo. Veo los pros, los cons, los riesgos. Y hacemos la mejor decisión en base a la información que tengo ante mí. Distrito 11, candidata McCormick, tengo una buena. Ni siquiera la mía. El compacto de voto nacional, por ahora hace cinco años. Yo estaba, yo quería el colegio electoral. Yo creía que era lo peor. Era la manera de hacerlo y tenía sentido para nuestro país. Pero he cambiado completamente. Y es debido, hice mucha más lectura, estudié más. Y ahora sí entiendo que es absolutamente la manera de fortalecer nuestra democracia. Nos lleva a un punto donde todos los votos en esta nación se sopesa igualmente. Así que todos nosotros que tuve la conversación con mi vecino republicano nos llevamos muy bien. Se preguntaba qué hacer. Pero les permite a la gente en estados como nosotros que pudiera votar azul como estado. Todos los votos electorales le va al candidato azul. Los votantes rojos en nuestro estado, sus votos van a contar con esto. Así que por eso me ayudó a cambiar. De parecer, distrito 12, candidato Burnett. Bueno, eso es un asunto en el cual yo era neutra. Y al investigarlo, yo cambié de parecer en cuanto a eso después de haber hablado con un senador republicano que conozco acerca del frackeo, el fracking. Vimos, los dos somos ingenieros. Vimos los datos. Yo había visto tanto. Yo trabajo con el senador Mitesworth y Faye Witter como analistas de política. Yo busqué la información detallada tras serio. Y vi los estudios y mi amigo republicano sugirió que lo estudiara. Y pues yo concluyendo que la fracturación hidráulica no es peligrosa. No deberían ser cerca de las casas, las residencias. Y las implicaciones de calidad de aire era horrible como ingeniera, como persona empresaria. Sabiendo que la gente es parte de nuestra, sabiendo que es parte de nuestra economía, lo cambié basado en los datos. Candidato del distrito 12, Dávila. Me siento bien avergonzado. Estaba escuchando todas las demás conversaciones. Comparto una situación en la cual cambias de tu punto de vista o es perspectiva sobre un asunto social o de política. Y qué información o qué te hizo cambiar de parecer. El voto popular. Yo cuando me creé, yo siempre dije que este país debe ser una verdadera democracia. Es decir, que cada voto debe contar. Y el proceso donde los estados están siendo representados en un colegio electoral. Hasta que me mudé aquí a Colorado. Y eso lo creía. Después de mudarme aquí, me di cuenta que los intereses de Colorado son diferentes. Y cuando se trata de representación justa, necesitamos un sistema basado representado, que es representado por estado o área. A diferencia de población, la población representado en la casa de representantes estatales. Y el Senado cambió de parecer y ahora puedo apoyar el colegio electoral porque pienso que están representando a la gente por igual y no solo por parte basado en la población. Porque la verdadera democracia no es más que el cómo regir por motín. Ahora los argumentos de despedida. Vamos a ver con candidata McCormick va a dar su despedida. Gracias a la Liga por auspiciar este foro y gracias. Hablamos de muchas cosas hoy. Parece que las cosas que vemos y que enfrentamos son muy difíciles. Podemos hacer cosas muy difíciles. Yo creo que postularme candidata toma de mucho optimismo para el futuro. Ser listo para trabajar para Colorado. Pelear contra el racismo sistémico y también trabajar a favor de nuestros niños para tener lo mejor público posible para dirigirme al cambio climático y buscar maneras equitativas de seguir adelante y ser una voz muy fuerte para la salud, accequible para todos. Hay una manera de lograr la visión para el futuro. Pero nosotros se puede depender que yo siempre voy a escucharles y siempre voy a ser rendirles cuentas y ser accesibles. Pero se les da me emociona lo que tengo por delante y sería muy honrada en ser su representante estatal. Candidato Distrito 12, candidato Burnett. Gracias. Ha sido tan bonito. Me ha gustado nuestra conversación. De nuevo, ambiente, educación e equidad. Yo sé que estoy lista para ser líder y he trabajado mucho como líder en el pasado y me han usado todos los alcaldes en mi distrito, al igual que muchos concejales en Lafayette, Louisville y Longwood, al igual que muchos líderes de la comunidad. Mike Foote, todos los tres comisionados del condado, gané 36 maratones el año pasado. Fui la primera en el mundo en la milla de correr dentro en mi grupo de edades. Así es así, eso tomó mucha determinación. No se va a traer un liderazgo excelente al Capitolio estatal. Yo no me doy por vestida hasta no lograr lo que quiero hacer. Es bien, es bien personal para Tracy Burnett. Estoy, quiero ser, quiero ser para la casa 12 y pueden ver mi correo electrónico y el candidato Dávila sigue. Y como el lento son los alcaldes de las ciudades, porque deben ser no partidarios, pero, pero gracias por eso. Pero yo estoy aquí para representar mi comunidad en los asuntos estatales. Yo no puedo hacer algo acerca de asuntos comunitarios. Solo puedo representar mi distrito. Yo creo seguramente que, que, que yo he vivido en California, Nueva York. Yo no quiero que se convierta Colorado en ninguno de los otros lugares. No queremos tener, tener tantos impuestos que, no queremos ser en bancarrota como California, en la que tenemos consecuencias de las legislaciones y no queremos tener un, 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 un horripiliente lugar como Nueva York con cuanto se trata la, la política. Y eso es lo que quiero hacer, es lo mejor para mis constituyentes, que el, que el candidato me va a dar gracias por esta oportunidad de presentarme a la comunidad. Es mi primera vez que me postulo a candidato y yo me estoy postulando porque estoy sufriendo. Y sintiendo el mismo dolor que los demás debido a unas dificultades personales que estoy sufriendo. Por eso comencé a, me postulé y luego tuve la misma experiencia. Yo estoy determinado a hacer lo necesario para ayudar a todos los que están ahí sufriendo cosas parecidas. Sobre todo dirigirnos a los problemas de salud mental en nuestra comunidad. Yo creo que ya no tengo que ir a la universidad que ha sido por una persona. Si nosotros no cambiamos eso ahorita, para cambiar la legislatura vamos, probablemente vamos a poner fin a las, las ayudas que existían. Así que primero tenemos que educar a la gente porque tiene que volver a la escuela, los niños, los niños a la escuela o se van a quedar o quedarlos en casa. Necesitamos más diversidad en la legislatura estatal, es no solo una ideología. Yo soy, yo estoy en el men para Colorado.com. De parte de la liga, quisiera agradecer a todos nuestros candidatos, no solo por su participación en el foro de hoy, pero también para su participación en el proceso demócrata, el postularse como candidato, como ustedes ya han averiguado, me imagino, es servir como un funcionario electo, es un trabajo muy duro y agradecemos muchísimo sus esfuerzos. Gracias por nuestros voluntarios del foro, para el foro de la liga y pues Sergio de Longmont Public Meetings. Gracias a nuestro intérprete Rosabel Rice y finalmente al público del foro. Esos son tiempos desafiantes y con muchas más razones para asegurarnos. Es un proceso fuerte y demócrata que involucra a tantos miembros de la comunidad como sea posible. Colorado tiene uno de los procesos de votación más eficientes y accesibles. Les motivamos a utilizarlos. Gracias por participar y por motivar a sus familiares, amigos, vecinos a atender a los asuntos que afectan nuestra comunidad y votar y voten 411.org para información de elecciones y hay un guía de votantes allí, al igual que información acerca de todos los asuntos que vienen en la papeleta. Esto saldrá de vuelta en Longmont Public Radio Canal 8 y esperamos en algunos otros canales 8 en el área de Boulder. Los enlaces a este foro lo van a encontrar en la página web de la Liga LWU.org. La Liga de Mujeres Votantes del Condado de Boulder están aquí para defender la democracia, para educar a los votantes, si quieren ustedes también servir de voluntarios para el compromiso cívico, de manera no partidaria, únanse a nosotros, toda la información de www.lw.org. Gracias por atender al foro y por su participación. Muy buenas noches. Gracias.